Varios puntos del sur de Quito, uniformados del distrito El Loi y El Faro, propinaron duros golpes a la delincuencia organizada. Los operativos del eje preventivo permitieron decomizar licor artesanal, droga y armas. Veamos. Como que la delincuencia solita se cambió a semáforo verde, saltándose el amarillo y empezó a operar por las calles del sur de Quito. Ante las amenazas y riesgos eminentes, la policía también está en alerta. Los análisis del patrón de comportamiento delictivo apuntan a perfilar a potenciales delincuentes. Ha sido sujetos a bordo de una motocicleta y armados no lograron escapar al accionar policial. En la aprehensión de ciudadanos que se dedican al asalto y robo de ciudadanos, a quienes se dedican a robo a motocicletas, a expendio de sustancias estupefacientes. Todo apunta a que andaban perfilando víctimas, al parecer eran sacapintas, tenían los elementos como la motocicleta y armas. Los mismos que al ver la presencia policial proceden a darse la fuga y al momento de la revisión se encontró dos armas calibre 22, la una sin munición y la otra con dos munición sin percutir. Mientras en el sector de la Argelia, gracias a la colaboración de la ciudadanía, lograron ubicar un domicilio desde donde vendían licor sin ningún tipo de registro sanitario. Cerca de 800 litros fueron decomisados en líquidos, según la policía ponía en riesgo la salud de los consumidores. Esos escándalos nos llevan a tener violencia social, porque prácticamente son riñas callejeras que lo que queremos evitar es que existan crímenes o violencia criminal. Mientras en el sector de la Ferroviaria, labores de inteligencia permitieron identificar un vehículo que se movía transportando droga, en una caja de cartón encontraron 16 paquetes que contenían marihuana. El alcaloide estaba destinado para consumo interno y iba a ser distribuido en varios puntos del sur de la ciudad. Existen detenidos y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Cerca de 30 mil dólares está valorada esta droga. Armas, droga y licor decomisados en las últimas horas en medio de una emergencia sanitaria, donde al parecer la ciudadanía que anda al margen de la ley, como que se ha relajado y está retornando a la normalidad. Y a paso acelerado, en Quito informó Iván Casamen. Seis de la mañana con nueve minutos, un aplauso para la policía. Está moviéndose, que da miedo. La emergencia como que se ha hecho que las papas empiecen a moverse. Sí, ¿no? Cuidado, hay que sacudirlas, las de abajo. Las de abajo, esas que están de piñalas, esas de atunco. ¿Sério? Esas papas como para hacer papas rellenas, esas. Muévalas de abajo para arriba, esas. Y dónde está la bolita, y dale vuelta, dale vuelta que no se quede abajo para que salga. Oh, ya, ya. La sociedad exige y pide respuesta.